Bueno, pues ya tenemos nueva reina. Buenas de belleza. Acaban de ser coronadas. Cada una es... Guadalajara otra vez. Es Guadalajara que tiene las tapatías. Acaba de ganar Karin Ontiveros. Karin Ontiveros. Karin Ontiveros. De Guadalajara se vuelve a repetir por tercera ocasión. Ahorita nos vamos a platicar, nos va a decir qué es lo que hacen y cómo lo hacen, porque ya estoy impresionado con las tapatías, qué barbaridad. Y del Meritito Bontero y la regia, Cintia. Cintia de la Vega. Así. Y bueno, nuestra queridísima Lupita Jones, que es... Me dando a mis pollas, eh. Me dando a mis pollas como siempre, porque luego a Pepillo les da muy malos consejos y eso no me gusta. A ver, ¿en qué consiste? ¿Qué es más importante para la Miss Universo y para la Miss Mundo? Porque siempre como que son diferentes, ¿no? Fíjate que antes como que la diferencia era mucho más notoria, como que en mis mundos se manejaba más el tipo exótico, más modelo, ¿no? Y como que en Miss Universo se manejaba un estereotipo como, les decía yo, como una belleza más ejecutiva, como que más clásica, ¿no? Pero a últimas fechas Miss Universo también se ha estado metiendo mucho en el tema fashion, en el tema de la moda y como que buscan también mucho esas chicas que traigan el perfil como tipo top models, ¿no? Entonces ya es muy difícil diferenciar uno u otro. En el caso de Miss Mundo seguimos con el look un poco más exótico, ¿no? Pero siempre con el perfil mucho de modelos, las dos, que es lo que en ambos concursos, pues es lo que funciona, lo que destaca. Y tienen un año para prepararse, para llegar al certamen que les corresponde a cada una, pero cuéntame una cosa, ¿qué hacías antes de ser coronada? Yo antes iba a la escuela, también trabajaba, corro, corro, me gusta correr en un parque y bueno, tenía vida normal. Una niña normalita. Sí, normalita, se iba a trabajar a Tokio, a Babilán, a Nueva York. ¿En qué trabajabas? Bueno, soy modelo. Ay, pero... Pero ya tenía un rotito separada porque me dijo mi ropa, termina tu carrera y ya sigues haciendo tus cosas. Entonces, bueno, se me cruzó el concurso y bueno, lo tuve que detener un poquito otra vez. Oye, ¿y qué hacías tú antes de que ganaras el certamen? Bueno, pues yo igual, iba a la escuela y este, pues mi hobby también era modelar, desde los 16 entré a este medio y bueno, pues igual una niña normal, de familia, tranquila. Me gustaba jugar básquet y bailar y dance también. ¿Y por qué no tienes novio? Pues porque no he llegado al indicado. Pero ya has tenido tus amorcitos. Ya he tenido un novio. ¿Uno nada más? Sí. No, pues está chiquita, pues sí. Tengo 19, aunque no parezca. 19, imagínate, 19 años, qué barbaridad, una pequeñuela ahí. ¿Tienen planeado después algo así, por ejemplo, ser artista, ser cantante o algo así o no? Pues la verdad es algo que yo creo que se va presentando, o sea, son oportunidades que van presentando a lo largo de tu trayectoria. Sin embargo, ahorita no tengo algo así como que ya planeado, pero estoy abierta, pues mientras sea una buena oportunidad, pues a tomarlo. ¿Y tú? A mí me gusta el modelaje, la conducción y el diseño. Soy diseñadora industrial, entonces el tiempo dirá. Pero lo que yo quiero es el mismo universo, entonces... A mí lo que me interesa es que se concentren ahorita en lo que van, ¿no? Lo que es su compromiso más próximo, digamos, a nivel profesional, que son sus concursos internacionales. Ellas ya saben que una vez estando aquí con nuestra belleza, las oportunidades están al alcance de la mano. Todo depende de su talento, de sus ganas, de su entrega a cualquier cosa que ellas decidan hacer. ¿Cómo te sientes? ¿Has coronado ya otra Miss Universo? Es Jimena que está haciendo un papel muy bonito ahorita, apenas acaba de llegar de China y tal, y muy bien. ¿Cómo te sientes tú con el triunfo de Jimena? Me siento muy feliz. De verdad, para mí fue una liberación muy, muy grande. Son 17 años de estar trabajando por un sueño, por alcanzar un objetivo. 17 años. O sea, imagínate la sensación, esa liberación que yo sentí en el momento en que nombran a México ganador. Haz de cuenta que yo venía cargando la piedra del Pipil en la espalda durante 17 años, que regresaba cada año. ¿Y por qué no ganan? Claro, Lupita, Dios no quiere que haya otra Miss Universo. Claro, porque ella quiere ser la única. O sea, todas esas tonterías que venía yo cargando aquí y tener que enfrentar año con año, te lo juro que era desgastante, muy... me hacía enojar, me molestaba muchísimo. Sobre todo al principio, ¿te acuerdas? Sí, al principio, ya después hice concha y esa misma concha del Pipila ya me protegía, ya decía, ya, vaya. Yo tengo la conciencia y la certeza en mi corazón que yo he tenido más de una Miss Universo. Y he tenido más de una Miss Mundo en las chicas que hemos enviado a los concursos. Pero no nos lo habían dado. Felicidades a sus padres por tener estas niñas tan bonitas. Y de paso, quiero mandar una felicitación muy grande hasta Mexicali, porque los papás de Lupita acaban de cumplir 50 años de casados. Hice una fiesta muy bonita. No me invitaron, ya verás, ya verás. No estabas tú sin vergüenza. No estaba. No estaba, no estaba. Pero sí, eso fue muy lindo, papi. Felicidades otra vez. Felicidades, una familia charra de Abolengo. Los queremos. Saludos a todos. Saludos. Saludos.